Y ustedes en su casa se quedan disfrutando de este concierto de... ¡Gani! Allí mire tu foto en la nevera y aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarre el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Cierra su tono Y como no Y la noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Yo siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarre el alma Y rompe cada esquina y rompe cada esquina de mi ser Y confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Y lloré porque tu voz no está en la casa Y reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarre el alma Y rompe cada esquina y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si tú eras mi todo Y como no ¡Suscríbete al canal!